¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Julio. Hoy 24 de diciembre estamos celebrando tu cumpleaños. Esta Serenata es con todo el amor y el cariño de parte de Nubia y Ana María y tu mariachi juvenil Primera Clase. La fiesta va a comenzar. Adorren en esos portones, la fiesta va a comenzar. Adorren en esos portones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y se retocen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y se retocen los corazones. Alá, 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 alá En la fiesta del mariachi, me hay que alegrar el corazón Buenas noches familia, a todos los que estamos reunidos acompañándome con las palmas y cantar en Happy Burning para Julio Buenas noches familia, con las palmas, con las pelmas, con la pa 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumples Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año de fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que tu fija a cumplir, que es un árbol de fin Y que tu fija a cumplir, que es un árbol de fin Que Dios te bendiga y que no te bendiga y que eres un árbol de fin En Felicidades Para Julio el aplauso bonito ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? André, a ver. Bien, bendito fiel. Feliz cumpleaños. Feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Pasamos una foto? Que Dios les ayude. Tomamos una foto aquí con el mariachi. Nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y el aplauso para Julio el aplauso. Oigan, lo que le está pasando a este pobre muchacho. Ahí donde la ve... Digo, donde lo ve... Me demoté, lo delaté. Me está sufriendo por este momento. Una situación muy difícil. Tiene la suegra lejos, pero le está pasando eso. Una suegra en el camino Enseñó que su destino Era chillar y chillar Después le dijo a un mariachi Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Ay, la familia Dinero Sin dinero Ni no hay que saber el amor Ni ni el cuerpo pero como siempre Lo que quiero Y ella Me cuando abrazt ayer EL Si no tengo trono ni ni reina Nadie quiere la completa No hay quien me acompaña Pero sigo siendo rey un aplauso bueno, señor muchachos con esta buena canción viejo, mi querido es un buen tipo muy viejo que anda solo ahí esperando tiene la tristeza larga de un anjo que me miran dando yo lo miro desde lejos ay, pero somos tan distintos es que creció con el siglo otra vida y vino tinto ay, mi querido viejo ahora ya caminos lento ay, como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo yo ay, soy tu silencio y tu tierra yo soy tu sangre mi viejo un aplauso marido para el viento por este día es mucho cariño para ti el aplauso que se escucha y el fuerte para él que se recibe se va perdiendo en el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya no me lleva mi padre la mano solamente sus consejos viven en mi los recuerdos de niño cuando una estrella deseaba como recuerdo mi padre que con eso sonreía mientras mi madre le miraba miraba a los que vieron despacio primero con calentitud avanzaba como debería ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre es muy fuerte él es muy inteligente es mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los daños porque mi padre ya está viejo si le ha subido y tú te arrugas sus manos y te nieve en sus cabellos oh señores vete en el tiempo de vida porque tú puedes hacerlo por eso yo al fin de mi entiendo Dios mío por qué se nos va en lo bueno cuando se canse un día tus pasos yo quiero ser quien los cuide mientras tanto dame el brazo y vamos a ver a ver qué vas a decir y ver y la clase de cuerito que se escuche para él sí señor que seguimos de canciones bien bonitas o bueno alguien le quiere decir unas palabritas me tocó le tocó bueno papito pues mi hija y yo decidimos dar nuestra serenata porque dicen que hay que dar las cosas en vida porque ya después de uno faltar ya para qué entonces con mucho cariño papá yo le pido mucho a Dios y a mi madre donde quiera que esté que ella está aquí con nosotros que es lo más seguro que me dé mucha vida papá para que nos acompañe a mis hermanos y lo quiero mucho papi y usted sabe que mis hijos lo adoran y Ana María también que no está aquí pero ella le manda decir que lo ama y que eso no se sabe cuánto lo ama mucho ya bravo todos que les salga la canción para seguir celebrando su cumpleaños Julio feliz día padre la canción la canción la canción la canción su cumpleaños Es mi amigo, es mi hermano, es mi padre Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón No sabemos que por dentro no surge el amor El que Dios le dio a su hijo, al que nunca abandonó Hoy te quiero dedicar estas palabras como amor No quiero que se guarde para abrir mi corazón Decirte que eres grande y como padre lo mejor Y yo sé que como hijo no soy la mejor versión Pues diría, padre, que Dios te bendiga en cada paso Que tú besas adelante, que me permitas a ti Y acompañarte a cada instante que tú estés Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor Quiero darte más amor, ojalá dures más que yo Feliz día, padre, que sean muchos años Los que puedas regalar Tienes el aplauso bonito para el papá Feliz día, padre, que Dios te bendiga en cada paso Feliz día, padre, que Dios te bendiga en cada paso Que tú besas adelante, que Dios te bendiga en cada paso Y me permitas a estar aquí, para ayudarte Y acompañarte a cada instante que tú estés Gracias viejo por tu amor, no te vayas por favor Quiero darte más amor, ojalá dures más que yo Feliz día, padre, que sean muchos años Los que puedas regalar El aplauso bonito para el papá Bueno, acá, si no quieres escuchar No sé, por todo por ahí Tenemos un solo aventurero Cascarrallas, sí ¿Me quieren las canarias? ¿Sí? ¿Quieren escuchar eso? Los pescadores. ¿No? ¿Quieren eso? ¿Cuál es el día de julio? Nos tenemos de pronto por ahí el aventurero para siempre, no me sé rajar la ley del monte Ya le digo Y... ¡Ay! ¡Si salen! Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Siempre y cuando suspiren aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Oh, familia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Eh! ¡Somero! Vuela, vuela pa' cariño pero si a mi vida vuelve ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando voy por esos campos yo me fijo en los laureles me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Soy hermoso, señores, con gusto este día de placer y con dichoso que tus sueños te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón ¡Ay, ay, ay, ay! En vida y feliz en el mundo ¡Sí, qué! En la arena que tu mente No haurel en tu frente con el oro irás parlando en el mar y esas palas de la arena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay-ay, ay, ay, ay! Llegó a quedar con la diferencia que el fin ya pasó Se logramos este día tan hinchoso Tu familia, mariachis y yo ¡Chuela! Y al mirar aquí en los pies Si creemos que el pecho es un beso de mi hijo ¡Hoy! ¡Ses! ¡Chuela! 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 ¡Se nombre que ella llamó! ¡Chuela! ¡Chuela! La familia con la palma, con la palma, con la palma, con la palma... ¡Un, dos, tres! ¡Mariachis! ¡Viva la casita! ¡Viva! ¡Chau! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachis! ¡Que mal el perro! ¡Que mal el no! ¡Que mal hao! Ah, 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 ah! Ay, ay, como el perro? Como el elado? Como el ajá? Como el elado? Como el cao? Como el cao? No lo miramos, mi señora. ¿Cómo estás? Mira, como hace aquí, al muchacho. En la cintura. Fuertemente. Coilo, coilo. Eso, ahí, eso. Hola muchachos, ¿ahí van a ir a la cintura? Mira, ahí vamos Ay, pero ¿por qué? Vengan para acá Venga, les presento a Juanchito Venga Juancho, ingresen por favor Todos los unen a la cintura Hola Venga, ahí vamos Hay abrenado afuera de la cintura del mariachi Conquisto dice Un, dos, tres, cuatro Se prende la pienta esta noche, mamá, bebé Légale a mi cena Esta noche de cerrocho, cerrocho, cerrocho Y esta noche de cerrocho, cerrocho, cerrocho Y ese es el carpintero Ay, yo, ay, yo Ese es el carpintero Ay, yo, ay, yo Hay que pasar al frente ahora mirando los ojos al mariachi y no se me vaya Eso Ay, 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 masita así Moviendo la cintura de lado a lado Pa, pa Moviendo la cintura de lado a lado Pa, pa Venga, vamos Vamos Vaya Tom Triste y hace mi noche me duermo y me despierto y en mis sueños sigo templo y te digo Oye, ¿cómo es? Ay, dos Chavela El aplauso familia fuerte Chavela Voy a hacer detalle para Julio Para que recuerde este día tan especial Juntos a un mariachico venía el primero de atrás Bueno, ¿llegar un momento de la ñapita o qué nos vamos? Otra, 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 otra Bueno, ¿qué canción quieren escuchar? ¿Una canción que quieren escuchar? ¿Cuál? Golpe, golpe De pronto por ahí los tenemos El aventurero para siempre El aventurero ¿El aventurero de Jason Jiménez o el aventurero Antonio Miller? De Jason Jiménez De Jason Jiménez Y yo soy un vagabundo Y ando para el mundo Echando amor Y yo soy un panza viejo Pobre y muy sincero Con el corazón Con la familia Me gusta la farra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las parrandas ¡Vaya! A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Venga Y darle gusto a mis placeres Escucharme una buena banda ¡Venga! Y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, hasta poco un diablo, yo soy como soy Y yo nunca uniré a nadie, no le corro a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón, a mi me gusta la parranda, a mi me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mi me gusta la parranda, a mi me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres ¡Listo es! ¡A la clase! Un aplauso para todos ustedes, papi y amérez de ambiciones ¡Feliz Navidad! ¡Y que sigan de rumba! ¡Chao! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Te venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar